De nuevo con ustedes aquí en Constituy Pensini por Glovisión. Nuestro próximo invitado es Manuel Aguilera. Tiene un currículum tan grande que, bueno, es difícil resumirlo en este espacio, pero quiero decir que tiene una vasta experiencia en todos los que son los medios de hispanopostmedia, no solamente en España, sino en Latinoamérica y ahora está en Venezuela, haciendo presencia en nuestro país, una gran periodista muy querida de nosotros, Blanca Vera Saf, una gran periodista venezolana, repito, ella fue la que nos recomendó estar trabajando con ellos y, bueno, tuvimos el honor y el placer de tenerlo aquí. Los poquitos minutos diría yo que está el país. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Mira, tienes una cantidad de premios, porque fuiste galardonado con los premios Antena de Oro por tu trabajo, reportaje, designación en el mundo TV, los Emmy Awards por el premio. Y hay que verlo, que está solamente nominado un Emmy Awards en el programa Pablo Ibar, en el Corredor de la Muerte, reconocido en Miami por los Life Awards como Best The Newspaper, creo que ha sido 2013, Best Social Communicator por Latin Chamber of Commerce, reconocido por los Miami Life Awards como Best Webpage 2014. Quería que nos contaras primero, por favor, antes de hablar de tu experiencia, ¿qué es Hispano Post Media? Bueno, Hispano Post es una iniciativa que arrancamos hace como un año, que es una nueva manera de concebir el periodismo. Somos una red de periodistas, de corresponsales alrededor del mundo, que trabajamos el reportaje, el vídeo, con teléfonos celulares y con minicámaras. Nos hemos adelantado, hemos dicho que ya no es decir que el futuro está en el teléfono móvil, el presente está ahí, en el celular recibimos ya la información, nos informamos, pero también generamos la información con un teléfono y un microfonito, se puede hacer lo que antes se hacía con un cámara, un reportero, un equipo grande de periodistas, ahora lo podemos hacer solo con un teléfono. Es así, pero ¿tienen sus reporteros especiales o todo el mundo puede ser un reportero para Hispano Post? Por un lado, tenemos nuestros reporteros, tenemos un equipo en Miami, otro grande en Caracas, en el que está Blanca Vera, que mencionabas al frente, y tenemos gente en 17 países que está realizando reportajes periodísticos, aunque también estamos abiertos a través de una aplicación que se llama Hispano Post, que se puede descargar en el Apple Store o en Google Play, para que cualquier persona nos pueda enviar su vídeo de cualquier cosa que le parezca noticioso, relevante o interesante. Es muy interesante, es interactivo. ¿Qué pasa cuando en un momento dado hay una noticia, por ejemplo, un ataque terrorista, la gente está mandando todo tipo de vídeos, eso se colapsan, ustedes tienen, ¿cómo se maneja eso? Yo creo que esta mañana hablábamos de ese tema con el equipo, precisamente, nosotros tenemos la responsabilidad de manejar, de cuidar, de curar todo lo que nos llegue, como antiguamente éramos responsables cuando nos daban un chivatazo, nos daban una información o nos daban unos documentos, o que trabajábamos en prensa o en digital, hacemos ese chequeo, pues ese chequeo hay que hacerlo con las imágenes, porque lamentablemente, dentro de las muchísimas ventajas que tienen las redes sociales, también es verdad que se están colando muchas noticias falsas, muchos vídeos falsos, y ahí está la responsabilidad del periodista, que por eso somos periodistas, es una profesión muy seria y en la que tenemos que ser muy rigurosos. Y que de repente tienes, vamos a decir, un grupo que quiere hacer algo negativo con ustedes, entonces pueden crear como un sesgo o una cantidad de noticias que no tienen y les empiezan a llegar. Fíjate que Microsoft sacó una especie de robot que iba a aprender de la gente y fueron tan haters, se dijeron tantas cosas tan malas que el robot empezó a decir pura grosería y lo tuvieron que retirar del mercado. La censura en ese sentido o el tamizar, que es lo que entra o sale, es una gran responsabilidad. El otro día, fíjate que en Estados Unidos, yo vivo en Miami, solo se habla de Donald Trump, y la mayoría de veces mal, pero hay que distinguir la verdad de la mentira, eso es una obligación. Y el otro día me pasaron una fotografía, la que se aseguraba que unos soldados se expulsaron a un niño sirio de Estados Unidos, ese niño sirio era Elian González, que era un niño cubano, era una fotografía antigua de hace muchos años, de cuando hubo el programa. Sí, creo que de los 90, un poquito después. 2001 o 2001, bueno, que fue bajo Clinton, o sea que fue devuelto a su padre a Cuba. Con una fotografía que entraron con unos fusiles. Exacto, esa misma fotografía se estaba utilizando para desprestigiar a Donald Trump y diciendo que ese niño era un niño sirio. Los que tenemos un poco de memoria ya dijeron, bueno, ese niño no es sirio. En este caso, como ustedes buscan la fuente y no tienen la fuente real, sino una persona que lo manda, ¿qué pasa? Porque todo el mundo puede meter la pata en un momento dado. ¿Qué pasa si en algún momento sale algo que no se debe? Bueno, es que no tiene que salir, ¿no? Ya hemos visto meter la pata a grandes medios muchas veces con información falsa. El mismo El País, que es un periódico de mi país, súper prestigioso, sacó en portada una fotografía de un Hugo Chávez enfermo, que no era Hugo Chávez, por ejemplo, ¿no? Y tuvo que recoger muchos periódicos que estaban ya en la calle. El medio digital tiene la facilidad que se borra todo lo que, pues puedes borrar una cosa, pero bueno, todo deja huella, ¿no? O sea, lo ideal es no llegar al error de publicar algo que no esté corroborado. A mí lo que me pasó una vez aquí con un video, yo bajo videos de AFP, tenemos una corresponsabilidad con ello, y cuando puse una noticia, alguien gritó una grosería. Y tú piensas, bueno, ya viene con la censura, no lo vi todo, ahora tengo que ver todo antes de que me vuelva a pasar eso. Cuéntanos, ¿cuáles son tus planes en Caracas? Porque tenemos muy poquito tiempo y si vuelves, ¿qué estás haciendo aquí estos días? Bueno, estamos trabajando aquí un equipo de una manera muy cercana, estamos trabajando reportajes en Venezuela y estamos también manejando algunas historias de coordinación a nivel mundial de nuestros reporteros. Y bueno, aparte del contacto, digamos, cibernético que tenemos el equipo, pues nos gusta mirarnos a los ojos de vez en cuando, que es muy importante. Sí, sí. Aparte de... y bueno, y seguir mejorando, ¿no? Te pregunto algo, Venezuela es muy noticiosa, causa muchas noticias, por lo menos para Hispano Post. Sí, es muy noticiosa y tiene mucho... y el mundo está pendiente de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Yo creo que eso es... está muy pendiente de la actualidad política y todo lo que pasa y además de la actualidad política hay muchísimas historias humanas y de otro tipo que son del interés de nuestra audiencia. Nosotros queremos convertir historias personales, historias humanas en historias universales. Venezuela, en Colombia, en México, en España, en Estados Unidos... Al final las grandes historias se hacen cercanas a todo el mundo y aquí hay muchísimas historias. Bien, ¿cómo haces, por ejemplo, una reunión editorial de qué publicar, qué están buscando cuando no estás aquí? ¿Utilizan la tecnología igualmente? Sí, bueno, yo creo que... no sé si es publicidad, pero WhatsApp para nosotros es fundamental porque ahí es donde tenemos un grupo en el que nos vamos contando, vamos aportando las ideas que surgen con los reporteros que tenemos por todo el mundo. A veces son ideas suyas, a veces son encargo nuestros, a veces son ideas que surgen. Y bueno, yo creo que esa comunicación hay que mantenerla 24 horas. Tengo que hablarte de Blanca Vera porque ella es una gran periodista y investigadora de todo lo que es la fuente de economía y finanzas, que casi nadie la cubre en Venezuela. Y bueno, espero que ponga alguno de sus artículos y que siga con su investigación a través de Hispano Post. Claro, dice Rigor, nos viene muy bien trasladarlo del rigor que tiene Blanca en la información económica, llevarlo también a la búsqueda de reportajes y de reportajes ciudadanos. ¿Tiene algún hashtag o algo para buscar algún tipo de noticia de Hispano Post? Bueno, el ideal es que conozcan la página hispanopost.com, también tenemos nuestra cuenta de Twitter Hispano Post y en Facebook Hispano Post. Ya tenemos mucho seguimiento y ahí pueden ver un poco de nuestra oferta diaria. Una, ya para terminar, una experiencia que me puedas contar de Hispano Post que se haya vuelto viral, de algo que está mandando la gente, alguna de las últimas experiencias que les haya gustado más. Bueno, tengo que decir, para dar una de las ventajas del teléfono celular, me viene a la cabeza ahora una periodista que tenemos en Irán, que se llama Zahida, y que nos ha hecho reportajes muy curiosos en Irán y se ha metido en lugares que normalmente una cámara de televisión no ha conseguido entrar, pero gracias a trabajar con un teléfono ha conseguido contarnos muchas historias de un país que tiene un velo informativo encima y que, bueno, gracias a nuestra tecnología hemos conseguido vencerlo. Bueno, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo que nos hayas visitado. La próxima vez, por favor, avísame con un poquito más de tiempo para programar un poco más para compartirlo. Gracias a vosotros y para cuando queráis. Saluda a todo tu equipo y sigan adelante y gracias por tomar en cuenta Venezuela y tener gente aquí. Es muy importante realmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ya regresamos con más.